¿Va a llegar un punto en el que tu ex se va a arrepentir? Siempre lo hacen, o eso queremos pensar. Pero bien, ¿en qué momento se va a desesperar tu ex y te va a buscar? En este vídeo te lo revelo, porque no se trata solo de una cosa, sino de varias. Así que pega bien todo el asterisco al altavoz y escucha bien atento. Tu ex se va a desesperar y te va a buscar cuando se dé cuenta de que nadie le va a tratar como tú. Si tú has tratado bien a tu expareja, siempre se arrepienten, siempre te recuerdan. Porque alguien que le ha dado lo que tú no es normal. El mundo real no le va a tratar tan bien. Y además, la nueva persona que conozca o a quienes conozca, van a ser diferentes así a ti. Siempre te va a comparar y el nuevo, o los nuevos, o quien sea, va a salir mal parado. También va a tener malas experiencias que le van a recordar a ti, porque tú, como mínimo, le dabas una seguridad y una tranquilidad. Y por eso, siempre se acaban acordando de ti. Tú has dado algo que, vale, quizás no ha valorado, pero es muy único y muy especial. Nadie se lo va a dar. Y cada vez que esto suceda, que alguien no le esté dando lo mismo que tú, cada vez que sienta esa soledad, esa amargura, se va a acordar de ti. Y tu sentimiento, tu persona, se le va a parecer muy fuerte en su cabeza. Pero, no todo iba a ser tan bonito, porque si no, mis vídeos no existirían. Si las personas volvieran solas con su expareja por no haberlas valorado, este canal no existiría. Lo cual nos lleva al punto número 2. Y es que no esperes que por haber sido bueno con alguien, y por haberle dado lo mejor, o los mejores años de su vida, significa que vayan a valorarlo siempre y vayan a corresponderlo siempre. Recuerda que lo que es justo para ti no significa que vaya a pasar. Por muy bien que te hayas comportado con un ex, no significa que llegue un momento en el cual lo valore y quiera volver contigo. Esto no siempre pasa. Vamos, es más, no suele ser lo normal. Porque sí, tú has dado algo muy único, muy especial, te has comportado muy bien, pero te ha faltado la parte más importante y de la cual te has olvidado. Y es que tu ex no está enamorado y por eso te ha dejado. Te has olvidado de que las personas, no estamos en pareja porque nos sintamos bien y a gusto, esa persona nos valore. Nadie está en pareja por eso. Se está en pareja si se está enamorado. Así que sí, alguien se puede acordar de ti, quizás puede hacer un amago de volver. Incluso algunos vuelven. Pero es que si no hay amor, no se va a quedar, no va a durar. La única razón por la cual una expareja va a volver contigo y a quedarse va a ser por amor. Así que al menos para mí, si tú no enamoras a tu ex, si tu ex no vuelve por amor, a mí esto no me sirve de nada. Porque no me interesa para nada que alguien vuelva solo para hacerte daño. Solamente para subirse a la autoestima, sentirse bien a tu costa y luego ver que le sigue faltando lo que le faltó y que por eso se fue y entonces se va. Así que sí, se va a desesperar por ti en alguna ocasión. Te va a buscar. Pero eso no significa que vaya a volver y se vaya a quedar. Pero para solucionar esto, sigue viendo el vídeo porque te lo explico después de decirte que si quieres enamorarte de tu ex, que sepas que nos puedes contratar y de forma totalmente personalizada te ayudamos. Contrátanos en verdaderaseduccion.com en el apartado COACH. Atención totalmente personalizada para ti. Te recomiendo de hecho nuestro bono mensual porque dura 4 semanas. Y si quieres que el bono mensual te lo dé yo, una vez lo compres en las instrucciones te explica para hacer que yo te atienda. Eso sí, es mucho más caro. Bueno, y sigamos. 3. Las personas recuerda que están por amor, pero por desesperación solo van a estar un rato. No olvides la esencia del ser humano que proviene del mono, del simio, del come plátanos. Eat bananas. Y es un ser egoísta. No va a mirar nunca a nadie por ti. Tu ex no va a mirar por ti. Va a ver para sí mismo. Por eso va a tratar de volver contigo, te va a hablar o va a llamar la atención cuando se sienta mal porque tú le aportas autoestima. No vuelve por ti o te habla por ti. Te habla por sí mismo. Por eso es importante que entiendas que si no enamoras a tu ex, nunca se va a quedar porque sus emociones no van a acompañar. Tu ex necesita sentirse a gusto contigo, sentirse en una nube, que lo que le das tú es escaso y único. Y en ese consiste la verdadera esencia de recuperar a un ex. No de esperar que vuelva y que te valore o valore vuestra relación solo porque para ti es lo justo. Porque lo justo no es lo que suele ocurrir. De hecho, lo más injusto es precisamente lo que más ocurre. Cambia el chip, cambia tu mentalidad. No esperes a que un ex te valore, te acepte y vuelva. En vez de eso, ten la actitud para enamorar a tu ex, que te respete, que te valore, que quiera estar contigo porque eres el amor de su vida. No que vuelva porque no tiene dónde caerse muerto, porque nadie le daba lo que tú. No tiene que volver por eso. Tu ex tiene que volver porque cuando habla contigo se le iluminan los ojos. Porque cuando te mira sonríe, porque le apetece hablar contigo, porque está a gusto y porque contigo siente una conexión totalmente única y especial que solamente siente contigo. Y es precisamente lo que yo os enseño. Yo te enseño a tomar acción, a enamorar a tu ex, a que sienta un sentimiento por ti tan potente que le valga la pena estar contigo el resto de tu vida. Así que deja de esperar que las cosas sucedan solo porque para ti es lo justo. Y no se trata de manipular a nadie, se trata de adaptarse. Cuando tú estás en un trabajo eres de una forma, con tus padres eres de otra forma. Pues con tu expareja tienes que adaptarte y ser de otra forma. Cambiar tu mentalidad para enamorar y volver a atraer a tu ex. Al igual que un general en su trabajo tiene que ser muy estricto y muy autoritario, si quiere tener una buena relación de pareja, con su pareja tendrá que tener un respeto absoluto, tratar bien a su pareja y a la vez exigir respeto, pero una actitud muy diferente a como es en su trabajo. Si tú quieres recuperar a tu ex, tu actitud deberá ser totalmente distinta. No puedes buscar, rogar, hacer la pelota o esperar que toda tu vida se solucione de forma sola. No esperes que tu ex vuelva solo. Deberás tener la actitud y la personalidad que le va a enamorar. Deberás adaptarte. De hecho, el no adaptarte en su momento hizo que perdieras a tu ex. Porque decidiste cuidarle y dárselo todo a cambio de nada. Así que tu ex empezó a no valorar las cosas y alejarse de ti. Tienes que cambiar, tienes que hacer que se esfuerce por ti. Sí, tendrás que trabajártelo, hacer que hable, ganarte su afecto, pero también hacer que te respete. Y es que todo esto es un proceso muy extenso y complicado que enseñó paso a paso en mi audiocurso que dura 8 horas. Te han enseñado todo para que recuperes a tu ex. Puedes comprarlo en verdaderaseduccion.com En el apartado audios. Allí busca cómo recuperar a tu ex. Recuerda que tienes técnicas y consejos en mi audiocurso que no verás en mis vídeos. Y bueno, si quieres más vídeos del estilo, no olvides suscribirte porque cada semana te ayudo con tu ex. Así que corre, suscríbete. ¡Gracias!